Este es un avance hora 13 noticias Hola que tal, muy buenos días, a la hora 13, la hora de las noticias, espere En Medellín ya son 68 los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de explotación sexual Es por eso que desplegarán toda una estrategia a propósito de la feria de flores para controlar el delito en la ciudad Espérelo, a la hora 13, la hora de las noticias Hasta aquí un avance de hora 13 noticias